Sembremos Seguridad es una estrategia implementada por la Fuerza Pública en los cantones del país. Este miércoles realizaron una sesión en Pérez Celedón, con la presencia de diferentes actores de la comunidad generaleña, entre los que destacaron miembros del Ministerio de Educación Pública, la Municipalidad de Pérez Celedón, el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otros. Instrucción o más bien una demostración del trabajo que se está realizando acá en el cantón de Pérez Celedón, sobre la estrategia que se está implementando que se llama Sembremos Seguridad, que es una estrategia que está a nivel país y que está contemplando en un cantón más, el cantón de Pérez Celedón. Sembremos Seguridad se convierte en una implementación preventiva, combinando distintos protagonistas de las comunidades. Sembremos Seguridad es una estrategia integral de prevención para la seguridad pública, que se basa a través de tres objetivos importantes, que es priorizar delitos y riesgos sociales, y articular, corroborar si hay criminalidad en el cantón, bandas que estén afectando el cantón como tal, y sobre todo el punto más importante que es articular las capacidades de todas las instituciones presentes que tienen injerencia en el cantón. El trabajo en conjunto entre las distintas instituciones es parte de la estrategia que implementa el Ministerio de Seguridad Pública. Por ello, lo que le mencionaba en el tercer punto, que es la articulación de todas estas instituciones, porque como usted vio, bueno, estuvo el ICE, estuvo escuelas, colegios, entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Sacar toda la información que tienen ellos como instituciones públicas, no privadas, acá también en el cantón, para nosotros anexarlas al análisis que estamos haciendo, tanto a nivel de comunidad como a nivel de comercio. Durante estos días, se están realizando consultas, a lo largo del cantón, entre vecinos y los comerciantes. Y esto nos va a llevar a cabo un trabajo más estadístico, donde se hace una encuesta, tanto en las comunidades como en el comercio, a nivel de los 12 distritos del cantón de Pérez de León. Ahí vamos a ver la problemática, lo que los ciudadanos den o informen cuál es el mayor problema de la comunidad, y también se hacen comienzas de trabajo con otras instituciones, para ir poco a poco dando alcance y resolviendo problemas. Sembremos seguridad, ya se aplicó en Corredores y Golfito.